Ay, yo no sé que tiene mi garganta Que cuando ella canta al mundo hace vibrar Seré el sol, moruno, montuno y salamero Alegre y fiestero, sabio y español Bailala, gózala, baila mi rumba moruna Bailala, gózala, que tiene color de luna Traigo yo, el embrujón a todo el gitano Él es en su mano, el destino de usted Y en mi voz, un mensaje rilguero y profundo Que conmueve al mundo por su gran sabor Bailala, gózala, baila mi rumba moruna Bailala, gózala, que tiene color de luna Tengo yo en los ojos mirada serena Que cura las penas con solo mirada Y ese dolor, yo lo llevo de niña en las venas Como el mar, la arena y como el cantar Bailala, gózala, baila mi rumba moruna Bailala, gózala, que tiene color de luna Bailala, gózala, baila mi rumba moruna Bailala, gózala, baila mi rumba moruna Bailala, gózala, baila mi rumba moruna